¡Suscríbete al canal! 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 Y este viene siendo una blusita, súper chiquita, como para tamaño Kelly a lo mejor, Tommy, ahí vean viene el casco para cuando vayan en bicicleta o cuando usen la patineta también podría ser porque pues imagínense se pueden caer, esta, viene esto, viene esto, un zapato que se acaba de caer. Un tenis, viene esto que viene siendo como de la cunita de algún muñequito de Barbie, un bebé de Barbie, viene este, ay este que bonito, vean viene un este, bueno este, yo creo que a lo mejor los niños de hoy no lo iban a saber que es esto porque ahora ya usamos el teléfono para todo, pero antes se usaba usar unos audífonos y un radio, casetera, este de casete, y en ese casete metías el casete y luego ya podías escuchar tu música y eso traía aquí la agarradera. Para que lo cuelguen, qué padrísimo está este. Y vean viene esta que viene siendo un estetoscopio será, yo creo que es un estetoscopio, creo que así se llama, para los doctores. Viene una puertita de algo, y pone esto. Voy a voltearla así para poder ver porque no sé ni qué estoy sacando. Viene esta que viene siendo una canastita también. Vean viene otro, eh, otro casco pero este es en azul. Viene un bate, vean qué padre. Y trae este, aquí la agarradera. Yeah, I love this one. Nunca había tenido un bate de Barbie, ese me gustó. Y viene esta que viene siendo un piano. Oh, este dice Beethoven. So, este lo mejor es de los perritos. A ver, dice Beethoven Second de 1993. Oh, wow, este se consideró la película de Beethoven. That is so cool. De la película del perro. ¿Conocen a Beethoven ustedes? San Bernardo enorme. Y viene un radio. Viene esto, que es como para limpiar. Aunque bueno, este creo que lo puede ser para maquillaje, pero viene aquí. Sí, como que es como para limpiar. Viene una palita. This is cute. Tiene muchas cosas padrísimas. Viene una blusita. Creo que no tiene para morarse. Pero sí, viene una blusita. Y esto. Creo que yo tengo la parte de arriba de este. Este viene siendo un traje de baño. O bueno, la parte de abajo de un traje de baño. Como de florecitas o estrellitas. Esta. Que no sé qué es. Si ustedes saben qué es esto, déjenme saber. Porque ese sí no lo tengo ya que es. Viene también esto, que viene siendo un... Una bolsita. Y esto, vean, como de un viking. Ok. Y una bolsita, un amarillo. Un platito. Otro platito. Viene un gorrito. Un cachucha. Un par de ganchos. Este me parece que podría ser de algún bebecito. Porque está bien chiquito, vean. No sé. Lo voy a cerrar. Está. Vean, pues, creo que es de uno de los bebecitos. Porque está súper chiquito. Esta no le queda ni a, ni siquiera. Está bien chiquito. O sea, las muñecas que les... No, imposible que les quede. Y luego ya amarré de acá. Súper chiquito. Vean, vienen unas galletas. Wow, estas están padrísimas. Para Navidad van a estar geniales. Tiene una... Como para el perro. Una canastita. Voy a dormir el perro. Este. Que le falta la otra parte. Espero que por ahí salga. Pero viene siendo como una bolsita en forma de corazón. Un regalito. Una cajita de regalo. Que parece que no trae nada adentro. Sí, no. No trae nada. No trae nada. Pero sí. Es una cajita de regalo. Y este es el... Metel 2003. Esto. Que no sé qué es. Ay, vean. Viene un chupón para Kelly's. Very cute. Y otra grabadora. Y vean. Es más chiquita que esta. Viene el tamaño de diferencia. Viene una cafetera. Vean. Me gusta esa. Vienen dos canchos más. De estos. Acá los hago con los otros. Ay, vean. Qué padre. Viene una... Este es el del set de la escuela. Este es lo que viene siendo los libros. Este es lo que va a durar para la escuela. Porque ya ven que tengo varios niños. Y me hacen falta de eso. Y viene un sarténcito. Vean eso. Vienen unos... Este... Una latita de... De duraznos. Oh, cute. Ese me encantó. Tiene esto que... Creo que son unas papas. Pero... Sliced. Sliced potatoes. Vienen dos platitos. Viene otro platito. Vean esto. Qué bonito. Viene un este... ¿Cómo se dice este? Un sippy cup. Un vasito como para los niños pequeños. Ay, este qué bonito. Viene esto. Que es como... La tránsula de algo. Viene un teléfono. Viene esto. Creo que esto es como para sentarse. A ver. Esto es algo... Creo que va algo así. Bueno. Sí, creo que este es así. Y luego ya se pone el otro. Pero no veo que venga el otro. Espero que vengan las otras bolsas. Pero... Sí, creo que este va así. Y luego ya va la otra. Y es como un banquito. Viene esto. Que es como un cinto. Sí, es un cinto. Viene otra de estas. Ah, vean. Viene la tapita. Esta vez la prueba con esta. Estaba metida aquí. A ver. Acá. Sí. Así. Entonces ya ves como un belicito. Miren los lentes. Vean esos. Qué padres. Y viene este que dice Comen. Es como un este... Es como algo para herramienta este. Bueno, podría ser cacerola. Pero la marca esa de Comen me parece que es de herramientas. Viene un platito para niños chiquitos. Otro platito de estos rosas. Otro de estos amarillos. Vean, viene un elote. Ay, este qué padre. Nunca había tenido un elote de... Así como de Barbie. Este me gustó. De hecho, este sí lo alcancé a ver entre las fotos. Estuve tratando de ver qué venía en las fotos cuando compré este set. Y este era uno de los que... A los que dije, ay, qué padre, viene un elote. Y viene este que viene siendo un broche. Así. No sé si eso era de Barbie, no. Pero bueno, aquí venía. Viene un brócoli. Y una tacita. Wow. Y las tazas estas me recordó tanto. Ni me acordaba yo de esas tazas. Cuando yo estaba pequeña, habían las tazas así. Como esta. Y... O sea, para humanos, ¿verdad? Para personas. Y ahorita que la vi me acordé, sí. Vean esta que es como copita. Viene esta otra. Tienen tazas de diferentes. Qué bonitas. Vienen unos lentes. Vean qué bonitos. Tienen como brillo aquí en esta parte. Viene esto. Que es como una tapita de algo. No sé si venga la cacerolita, pero es una tapita de cacerola. Aquí está. Este me parece que es de... Happy Family. No me equivoco. Al igual que esto. Creo que estos dos son de Happy Family. Viene una cucharita. Viene esto. Que es como un juguetito. A lo mejor para el bebé. Viene una tacita. Vean qué bonita. Una tacita emplateado. Viene este. Que este viene siendo como para un frisbee. Como para que jueguen los perros. O bueno, los humanos también. Se usan mucho que estos es como en la playa. Así aventarlo. Pero, bueno, yo tengo uno y lo uso para mi perro. Por eso digo que para perros. Ay, qué padre. Viene otra de estas, igualita. Viene este que dice Britney Spears. Vean, viene siendo como un disco. Un disco de Britney Spears. Tienen estos que son para jugar. ¿Ping pong? Lo que se llama. Un juego ese. Vean esto. Vean esto. Es un peine. Esto está genial para Ken. That's so cool. Esta que dice first. O sea, en primer lugar. Esto. Que es como una tapita de algo. Pero yo creo que lo utilizo para meter cosas. Porque viene eso. Viene esta. Vean. Es otra cipica. Y es en amarillo. Y es más chiquita que las otras. Vean. Es como más chiquita. Y viene este que no sé qué es. No tengo idea. Pero bueno, es como un botecito de algo. ¿Y saben qué es? Déjenme saber. Porque no tengo idea. Otras papas. Aquí vienen dos papas. Un radio. Ay, vean este que bonito. Es un patito. Y traigo una agujera acá como para poner cosas. Qué bonito ese. Voy a ponerlo ahí arriba. Vean, viene otro pastel. Ay, qué bonito. Un pastel de chocolate con fresas encima. Como betún de fresa. Unos lentes en rosa. Viene otro platito de estos. Un jabón. Un tenedor. Otro tenedor, pero súper chiquito. Vean, está bien chiquitito este. Tenedor. Un biberón. Y una zonaja. Esto es para bebecitos. Otro gancho. Unos lentes de corazón. Un platito rosa. Otro más. Ya vienen varios. Esos. Otro biberón. Ah, vean. Viene un elote. Ay, qué padre. Viene un elote. Y este sí viene completo así toda la mazorca. Con las hojas y todo. Ese me gusta. Tiene esto. Que este me parece que también es de Happy Family. El set de Happy Family. Al igual que el biberón creo que también. Un plato pequeñito. Viene esto. Que viene siendo un sombrerito de cumpleaños. Y estos realmente los vendían así. O sea, venía del set y venían con esos así. Viene esta. Que viene siendo una solaja. Un collar, supongo. Vean qué bonito. No sé cómo se va a poner eso. Pero creo que es un collar. Viene esta. Que es como... Que es como un collar, pero vean. O no sé. Porque vean, parece como una bola de esas de... ¿De escopo? No sé qué es eso. Platito. Esta que es como la tapita de algo. Un moñito. Una pulsera. Me parece que es una pulsera. Un rol para el cabello. Para ser chinos. Hay un cabello. Esto que es como una bolsa. Pero esta creo que es como para Ken. No sé. Se me fuera como que es para Ken. Como creo que se le he visto algún Ken. A ver. Aquí vieron la parte de esta. Yes. Y nos salió completo. Vean qué padre. Ay, qué padrísimo. Eso sí viene el asiento. Esta que es como una botellita de agua, supongo. Tienen calcetines. Vienen calcetines de Barbie. Esto. Una toallita de algún tipo. Esto. Como una botellita de agua. Pero es de cartón. Y estas también era muy popular. Que te pusieran así pedacitos así de cartón. Usaban mucho de cartón en ese tiempo. Ahora es como que más de plástico. Vean. Viene un espejo. Y tiene la agarradera acá. Vean este qué bonito. Es una botella de agua. Pero súper pequeñita. Otro platito. Una tapita. Vean esto. Oh my gosh. I love this one. Vean. Es un juego como... Eran los juegos de llaves para los bebés. Los juguetitos esos. Vean. Trae un sol. Trae una luna. Y trae un... Una estrella. Ay. Este es mi favorito definitivamente. Ya me adelanté. Todavía ni terminamos el video. Pero ya. Este ya es mi favorito. Lo voy a poner por aquí. Que no se me pierda. Viene esto. Que es como... Un tapito de algo. Una loción de bebé. Otra zonaja. Rosa esta. Algo se me cayó por aquí. Ya no sé por qué. Una cuchara y un tenedor súper chiquitos. Esta que no sé qué es. Es como para el cabello. Como una diadema supongo. Voy a tener que bajar las cosas aquí. Porque ya no puedo sacar más. Como que ya todo está estorado. Ah, vean. Esta cosita es la del roll. No sé dónde quedó. Acá está. Sí. Este va metido así. Vean. Qué bonito. Esa es la tapita del roll. Qué bonito. Viene otro elote. Bueno, salieron dos elotes. Qué bonito. Una botellita de algo. Otro tenedor. Ahí vean. Viene el cepillito. Creo que este es el que iba con el peine. No sé dónde lo dejé. Y el peine estaba por aquí. Acá está. Sí. Creo que eso podría ser del mismo set. Porque vean. Son este... Como que del mismo color. Viene esto. No sé qué es esto. Pero vean. Trae una agarradera. Pero no sé qué función tenga. Está bonito. Viene un cuchillo. Pero vean qué real está. Es de plástico. Pero parece que fuera de metal. Y una cucharita. Viene otra cucharita. Igualita a la que nos salió hace ratito. No la veo por acá. No. No, creo que eso no es. Pero bueno. Y otro cepillito. Otro cuchillo. Otro cuchillo. Otros lentes. En rosas. Una copita. ¿Cuántas cosas? Qué bonito. Un liberón. Esto, ay, esto que bonito Ok, esto va a ser Con este Si, este es con este, espero que vengan los demás Porque si, ya me di cuenta Este viene siendo como un juguete de esos para los bebés Que traen diferentes, este, como rueditas Y luego las sacan los bebés para jugar Y vean, es original de Fisher Price Espero que me salgan los otros Que bonito ese Viene un patito Viene otro jabón Viene esto Esto creo que es del supermercado, supongo Y bueno, vamos a ver Unas uvas Un botecito de algo Un juguito, supongo Tiene un platito Tiene cabellos en esto Un refresco Un collar Y vienen estos, estos si son par, son como unas botitas Vienen estos en rojo Estos que bonitos Tengo unos, pero yo los tenía en naranja Me parece que creo que tengo unos rosas Y esos rojos no los tenía Que bonitos esos Vean, si, si creo que si son para estos Ah no, no son para este Este va con este Sí, este va con este Son rojos estos El otro era como rojo, rosa Como rojo o rosa Estos son como para Annie Oh cute Vienen estos Que también son par Miren estos Que son unos tenis Sí Este Estos que son como para Barbies O skippers de pie plano Este negro Viene otra loción Pero esa no trae el papelito Pero también es una loción Bueno, es que los voy a estar guardando Por si me salen Los, en los restos de las bolsas Porque ya ven que vienen más bolsas Pero bueno, todos estos Vean Salieron un montón de zapatos Que no tienen par Todos estos Todos esos no tienen par Así que bueno Los voy a poner por acá Y los voy a separar Porque todavía me falta abrir Las otras bolsas Y puede ser que vengan ahí Pero Sí Ah vean, acá está la otra cosita Acá está la otra Acá está la otra A ver, ¿dónde está? Ya se me perdió Ya se me perdió el juego Acá está, acá está, acá está A ver Vean Me falta otro más Espero que me salga en la otra bolsa Pero qué bonito Sí Espero que me salga en la otra Pero vean Así se va formando Y me faltan creo que dos A lo mejor Dos o tres No sé How cute Ay Pero bueno Eso fue ya lo último De la bolsa O bueno Lo que tiene en la canasta Pero en realidad Era de esta bolsa Eso ya fue lo último Así que Wow Vamos con nuestros favoritos Y creo que ya les había dicho Y ya se me perdió Por estar buscando lo otro Acá está Este definitivamente Este es mi favorito Me encantó este juguetito Para el bebé de Barbie Está genial Me encantó también Los elotes Este Y este Me encantaron los dos tipos de elote Están súper bonitos Me gustó mucho también Por ejemplo Estas Los City Cups Para los bebés También están bien bonitas Estos Esto Ahora sí Tuve muchos favoritos Pero Todo 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 Definitivamente Este fue mi favorito El pastel también está muy padre Y la bicicleta Y este Si es que vinieron las otras partes Definitivamente Este hubiera sido uno de mis favoritos Pero No No los veo Espero que vengan En la otra bolsa Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye